¡Fuelta! ¡Fuelta! voy a mandar este video es que yo me inscribí para youtube entonces ya tengo mi inscripción para mandar ya eso me cobran algo ya 15 de meditación 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6 ¿Qué pasó, Val? Bueno, ya, ya. Ábrale la pista, veanlo, veanlo, veanlo. Dale, ártelo, mi amor. Enseguida bailamos, mami. ¿Usted tiene? Bailamos un poco. Báilenlo, Lepe.